¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo,ación! ¡Viva! 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 ¡Avanza su nombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! 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 El último, ahí está ¡Anticipa! ¡Cacias ahorro! ¡No scelgo! ¡Bravo! ¡Debole! ¡Arriba aquí! ¡No scelgo! ¡Buono! ¡Buonoo, ancora! ¡Debole! ¡Buono, Andrile! ¡Gracias! 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 ¡Ande! ¡Ande! ¡Bravo! ¡Ande! ¡Bravo! ¡Buenotente a fuerza! ¡Sorto a fuerza al área! ¡Due, eh! ¡Occhio blanco! ¡Occhio blanco! ¡Occhio blanco! ¡Bravo! 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 ¡Bien! t... ¡Bien! t... ¡IA... ¡Los functionales! ¡Bien, Drato! ¡Hay ав saat! ¡Gracias à stadium! Ay! ¡Dust nada! ¡Dust nada! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Chievole! ¡Chievole! ¡Gracias! 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 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Viva! 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 No se sienta a buscar, viva la pulsa. ¡Viva la saldo! ¡Viva la saldo! ¡Viva! ¡A ver se veía, que está muy buena! ¡Viva! ¡Viva la saldo! ¡Viva la saldo! ¡Cuando! ¡Viva la saldo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Gracias! ¡Avanti! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Bes! ¡Eso! ¡Dos pies! ¡Dos pies! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Los доступ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Dragons! ¡Gracias! ¡Bien ними! ¡Gracias! ¡Bravo ¡Gracias! 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 ¡Bandi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 3, 2, 3 ¡Vámonos! 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 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 1. 2, 1. ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Vuelta más, y es muy grande. Vuelta, vuelta. Yulloz. Yulloz. Aquí. Yulloz. 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 Mujer. Cuéptame, cuéptame, cuéptame. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!